Los obreros de Altos Hornos de México que reclaman el pago de sus finiquitos se reunieron con Diego del Bosque, líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, quien les ofreció su apoyo para solucionar el conflicto que sostienen con la empresa. Cabe resaltar que del Bosque se comprometió a hacer el enlace que los conecte con diputados federales, senadores y representantes de dependencias, para poder gestionar la solución al pago de las terminaciones que llevan los reclamados. Julián Torres, líder del grupo de obreros, dijo, Tuvimos la visita en la reunión de hoy del líder de Morena, Diego del Bosque. Él se comprometió a hacer el enlace con diputados, senadores y autoridades federales, a que nos puedan ayudar a destrabar el problema que tenemos. Torres Ábalos comentó que se tomó la decisión de recibir el apoyo del líder estatal de Morena, ya que ningún político les ha ofrecido ayuda. Por su cuenta, Diego del Bosque confirmó que como parte de las actividades que propone a los ex trabajadores, es una reunión con el presidente del Senado de la República, Fernando González Noroña, quien prepara un recorrido por las ciudades que visitó la Caravana del Hambre. El senador Fernando González estará en Nueva Rosita el viernes 20 de septiembre y el sábado 21 a las 11 de la mañana estará en Monclova. Viene un homenaje simbólico a los mineros y los trabajadores y ex trabajadores de altos hornos van a aprovechar para entregarle un pliego petitorio. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.